Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy. Jueves cinco de enero. Máquinas de muerte y de terror. Las motocicletas, pese al sentido utilitario que pudiera tener para algunos ciudadanos, simbolizan hoy máquinas de muerte y de terror. La inocultable verdad es que la mayoría de los accidentes fatales de tránsito y de asaltos y crímenes callejeros, las motocicletas están en el primer plano. La sistemática utilización de motores por parte de los delincuentes ha hecho que los ciudadanos anden con miedo o con extremas precauciones cuando sienten la proximidad de estos vehículos. En las vías públicas son proverbiales sus descaradas violaciones a las normas del tránsito nunca castigadas por los agentes que se hacen los desentendidos. En el reciente feriado de Navidad y Año Nuevo, veintiséis de las treinta y cinco muertes se atribuyeron a las motocicletas y de ciento dos accidentes, ochenta y uno fueron en estos vehículos. En cuanto a los actos delictivos, año por año, el mayor número de episodios, cerca de un ochenta por ciento, se perpetra desde motores en movimiento, pero todavía somos incapaces de reaccionar ante esta dolorosa realidad. En Colombia, en Ecuador y en Perú, rigen estrictas limitaciones a la circulación de motores en horarios y zonas específicas con dos o más pasajeros en aras de la seguridad ciudadana. Propusimos hace algunos días que se implante aquí una veda de diez de la noche a seis de la mañana, permitiendo sólo aquellos motores con salvo conductos o permisos oficiales que justifiquen su circulación en esos lapsos. Es hora de atacar de raíz y de fondo esta fuente de muerte y de terror que simbolizan dos punto cinco millones de motocicletas que se mueven en todo el país, por lo general, al margen de todas las reglas vigentes. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.